Te falta la modelazo La modelazo ¿Y por qué coño tienen que tener la policía acá adentro? Guay Están comprando huevonadas Espera, ¿qué rata le va a desgodar eso huevón? ¿Qué bolas? ¿Dos bolas? Ok Maquillada del amor No huevonadas Maquillada del amor No huevonadas MPUTATIC No huevonadas No huevonadas ¡Gracias! ¿Qué tal esta música de Cuando lloras, carajitos? ¡Nas huevo nada! ¡Gracias! Esto no ha empezado todavía, no me jodas. Así de lento. Este le va a echar bola a correr con ese dinosaurio encima, bro. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No nos muevemos! ¡Dale! ¡A la mierda! ¡Yo! ¡Mira a la mierda! ¡Mana, Promastita! ¡ effort, enerpondito! Eres tan felicidad. ¡Eres tan fácil! ¡Úkal! ¡A la mierda! ¡En un video con Close Want. ¡Eres tan fácil! ¿Qué coño hago yo aquí corriendo? Dígame, está exidratando ¿Qué es eso? ¡Puta! Ya no se ve Mira la baña Sí, punto de agua de realestecimiento Esto tiene barro que se ve Llegamos al punto más alto Y ya vamos de regreso Re mamados Bueno, vámonos Bueno Increíble que todavía esté gente Haciendo el recorrido Un verguero de gente Mira, está acá abajo Es un agético con fluorescentes Y en el video ni se ve ¡Vamos! ¡Ay! ¡Sí! ¡H curdú! Finisher Primera competencia de mi vida, gané, fui el primero, Flor, tu medalla, Gaby, Guaquecito. Mira el bar de esta vaina, en mi carro no se van a montar así, igual te han avisado. Primera competencia de mi vida, en mi carro no se van a montar así, igual te han avisado. Primera competencia de mi vida, en mi carro no se van a montar así, igual te han avisado. Primera competencia de mi vida, en mi carro no se van a montar así, igual te han avisado. Primera competencia de mi vida, en mi carro no se van a montar así, igual te han avisado. En la discoteca Desacatado ¿Cómo la pasaron, niñitos? No muy bien No muy bien, Will Gracias por ver el video